Club Atlético Independiente Morro de Selección Informa Daniel Galotto Para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón Mateo es el arquero de la Quinta Ya se entrena con el plantel profesional Y ahora fue convocado para hacer sparring de Argentina En su gira de Junio a Asia Se sabe que el Club Atlético Independiente tiene una escuela de arqueros Cuyo director es Miguel Ángel Santoro Desde su sabiduría lo forma Desde su experiencia les enseña Desde su amor por el rojo lo llena de pertenencia Hoy sigue produciendo jugadores en su puesto Ahora acompañado por Damián Alvil Quien también es producto del Club Atlético Independiente Los fallecidos Lucas y Emiliano Molina Además de Oscar Ustari Fabián Asman, Adrián Gavarine, Diego Rodríguez Y Emiliano Martínez son los que tuvieron Entre otros el privilegio de haber sido entrenados por PP Ahora es el turno de Mateo Morro de 17 años Quien defiende los tres palos del Rey de Copa en quinta división Y desde hace un par de semanas Se entrenan con el plantel profesional Junto a Rodrigo Rey, Diego Segovia y Manuel Tazo El chico fue convocado para hacer sparring de la selección argentina En la gira de Junio por China e Indonesia Informó Daniel Galotto Para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón Fuente Prensa de Independiente Tu edad de Junio por eliredo de Junio por wee MR Y Vernon Te denuncio por ser un plan de energía 焦amientoilar Gracias.